Dos delincuentes armados con revólveres ingresaron a una carnicería de la localidad de Cebollatí y robaron el dinero. Y se llevan la recaudación del día aproximadamente 12 mil pesos y 50 dólares. Ahí se inicia un procedimiento de cierre de todas las arterias que llegan a la villa de Cebollatí. Y el propio personal de Cebollatí logra la detención de los autores con el dinero producto del ilícito. A destacar la labor del oficial noble, jefe de la sesión al sexta con su personal, que en una rápida acción inician un procedimiento que resulta ser totalmente exitoso. Colabora la dirección de investigaciones y en el día de ayer la justicia letrada de Chuy condenó a dos personas, a las dos personas detenidas, por un delito de rapiña especialmente agravado, uno de ellos con 4 años y 6 meses y el otro con 4 años y 8 meses, que ya se encuentran en centro de reclusión.